Hey Simón, la pinche low barrio, la THR carnal Lo que no te mata, te hace más fuerte Tanto sufrí porque no podía verte Las heridas las sano el tiempo Los problemas se los llevo el viento No le guardo recordas y Judas Que Diosito me lo cuide, me lo ayuda Nunca acabas de conocer a las personas Ten mucho cuidado, adentro se acaban las amistades Es un cuento chino, todos se te abren Bueno, pero ese es otro problema Uno de tantos que yo traigo en la tatema Por un lado pensando en las traiciones Y en mi mente dije ya no haré canciones Pero mírame, aquí ya estoy presente No puedo expresarte lo que en verdad se siente Estar libre con todos los que quieres Y disfrutarlo es el mejor de los placeres Vieras que bien se siente Estar rodeado de toda tu gente No puedo cambiar lo que ya pasó O el tiempo perdido no regresó Pero puedo mejorar el futuro Aunque todo se torne muy duro Tuve una visión de tener una mansión Pero de antes a la está la cárcel o panteón ¿Te acuerdas carnal de esos tiempos bien difíciles? Hoy en la mesa estamos contando de a miles Ya nuestro confort está superando miedos No quieras ser mi amigo, nos trataron como perros ¿Qué sabes del amor si solo piensas en ti? Aunque me vieron fuerte no es porque no sentí Ojalá que Dios se apiade de las almas justas Y para el infierno por eso compramos fuscas Mi visión ganar sin perjudicar a terceros Yo soy puro amor pero criado entre culeros Y qué bueno que me recuerden bien mal Para esa sorpresa cuando me vean ganar Brindo con amigos nada más por el presente La vida es una fiesta que se acaba de repente Es muy difícil expresar un sentimiento de coraje Cuando hay traiciones que no esperas en tu gente Pasos con calma, el jora late y late La chompa se sulfura y solo piensas en combate Todo relax, no puedes siempre actuar con giña Un paso en falso y se te regresa la tiña Un trago amargo, minutos de tu vida Acciones de cuidado te llevan a la torcida Hoy miro al frente sin voltear para el pasado No hay tiempo para pensar en lo que más me ha demagrado La vida loca homie, nunca la olvido Por ello mismo me aferro a no volver a lo ya vivido Homies prendidos, Dios los bendiga Homies bandidos aguantando la torcida Homies de cora, les mando mis respetos Mientras les sigo representando los pinches guetos No puedo cambiar lo que ya pasó El tiempo perdido no regresó Pero puedo mejorar el futuro Aunque todo se torne muy duro No puedo cambiar lo que ya pasó El tiempo perdido no regresó Pero puedo mejorar el futuro Aunque todo se torne muy duro Granos de arena cayendo en el reloj El tiempo no regresa cuidando del amor Porque se va y se pierde el color ¿Por qué será que el asombro no salió? Deseando lo mejor para toda la pandilla Que nadie deje sola a su familia La libertad a veces cuesta una fortuna Que volverá si nadie controla tu vida Por una feria te acaricia la Catrina Cuida tu esquina, alguien en busca de tu ruina Mi mente tranquila pues mi boca está cerrada Quien me respalda doy mi mano si resbala Los perros traicioneros, plomo y agujeros Goteando poco a poco hasta dejar su sangre en ceros Lo que merecen los que no siguen los códigos Siempre perecen, les llamamos morros plomos La libertad es algo que solo uno puede darse Ya no me queda más tiempo No tengo tiempo que perder Trato De decirle a la gente que no se duerma en los laureles